El 24 de junio, el mero día de San Juan Murió Eleonoro López, lo mató la judicial Con tres tiros de un cerrojo, tres metidas de un puñal En Guasamota, Durango, José Estrada se llamaba El gobierno de Tepic, a diario lo procuraba Porque en su jurisdicción, treinta y dos muertes llevaba En San Antonio de Padua, se dedicó a ser viviente José Estrada se llamaba, lo quería mucho la gente Pero nadie imaginaba, que era un hombre delincuente La judicial de Tepic, se disfrazó de huichón Con caballos de ahí mismo, le formaron un plantón Para matar a ese toro muy puntal y corredor Cuando el gobierno llegó Se dio cuenta su mujer Le dio cuenta su marido Y el yo-yo se echó a correr Sin pistola y sin cuchillo Con que se iba a defender Decía el yo-yo en su agonía No haber tenido ni un arma Para esperar este día Con mi vida estoy pagando Las que en el mundo debía Vuela y vuela, palomita Cruza barrancas y arroyos Anda a avisar a mil pillas Que ya mataron al yo-yo En San Antonio de Padua Murió sin jugar el pollo Gracias por ver el video